Clear the way boys, the lady has arrived Hola a todos, muy bienvenidos una vez más Esto es la Marquesina Magazine Cultural y Urbano Nuestra propuesta para que vos que estás del otro lado disfrute de todo lo que hacemos, decimos y sentimos los tucumanos En esta media hora vamos a recorrer todo lo que pasó en Tucumán espectáculos, novedades, eventos todo lo que pasa en Tucumán en media hora concentrada en la marquesina que arranca como así, de esta manera Clear the way boys, the lady has arrived All you handsome fellas, please wait for me to the right Don't keep me waiting, ooh, thank you for the drink It's quarter past eleven, I'm not in the mood to think Mr. Band Leader, let's kick out the jam Give me something that'll light it up And make my feet go bam, bam, bam It's like Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday En estas Pascuas vivimos un fin de semana realmente interesante donde la reconciliación y el reconocimiento de todo lo que nos pasa por dentro estuvo a la orden del día Muchos eligieron descansar, otros eligieron seguir la vida religiosa y espiritual y muchos decidieron partir hacia nuestros valles tucumanos donde la pasión de Cristo fue reflejada en un escenario magnífico Vamos a ver la primera parte de esta nota desde Tafí del Valle para todos los tucumanos Pero antes te cuento un secreto y es que Supermercados Bea tiene una opción saludable y económica en su góndola de productos super sanos para que aprendas a cocinar además productos exquisitos a través de sus redes sociales Hace como yo, ingresá a www.supermercadosbea.com.ar barra super sano y disfruta de esta variable de ofertas de productos sanos y saludables Mira Llegó a Bea Super Sano Convertí tu alimentación en saludable y económica Ingresá en www.supermercadosbea.com.ar barra super sano y encontrá todas las recetas y novedades que necesitas para una mejor alimentación Todo te pide que vengas a Bea Porque en Bea estás ahorrando bien Un año más celebrando la pasión de Cristo en este escenario maravilloso ¿Cómo estás? Un año más y este es el tercer año aquí en Tafí del Valle Estoy muy bien y muy feliz, muy contento Bueno, se viene una representación que me imagino que ha modificado en algunas cosas con la del año pasado Más actores Hay una modificación sobre el final Una vez que después de la crucifixión de Jesús se lo lleva al sepulcro y desde ahí hay una innovación hasta la resurrección de Jesús Entonces eso es nuevo Es muy lindo, es muy tocante y realmente es muy emocionante Adriana Córdoba representa a la mamá de Jesús, a María ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno, ya te vemos con la panza lista para entrar en escena ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, la verdad que las expectativas son muchas Primero estamos agradecidos por el día porque está fantástico Y en particular yo, los nervios Los nervios siempre, por más que ya hace 10 años que vengo haciendo la obra Tengo los nervios del primer día porque todas las funciones son completamente distintas Siempre hay algo nuevo y las energías que se tienen son distintas En la marquesina, María Costero, bienvenido Muchas gracias, ¿qué tal? Bienvenido a ustedes acá, a Tafí Bueno, Jesús y en su interpretación perfecta, como siempre, como todos los años No sé si perfecta, pero hago un esfuerzo grande Y por supuesto un honor, ¿no? Nunca me canso de decir esto Realmente es algo sumamente gratificante Y me siento sumamente honrado de poder representar a este personaje ya en mi décimo año 10 años de esta representación, de vivir el cuerpo de Cristo, literalmente Y de ponerte en su piel en esta muestra, ¿cómo lo vivís? Y a mí me cambió la vida, sinceramente, interpretar a este personaje Agustín, desde que estás en Tucumán, creo que la pasión es una obligada tuya, ¿no? Sí, la verdad que en realidad lo pude ver el año pasado, fue la primera vez que lo vi Me pareció un show impresionante De hecho, creo que es un show que amerita que la gente venga a Tucumán a verlo Porque tiene peso específico, ¿sí? De hecho, este año, desde el hotel hemos armado un paquete alrededor de lo que es este show Con ida y vuelta a Tafí y demás Porque quedé impactado y me parece que es algo que tenemos que usarlo Para seguir posicionando Tucumán en Pascuas, exactamente Bueno, Bernardo, una vez más, celebrando la pasión Y este año me parece que es especial, ¿no? Cuando uno ve esto, y ve el esfuerzo, y ve el trabajo Y piensa que la pasión se había caído Que la obra de Ricardo Salim no se podía llevar adelante Que venía haciéndolo hacia 20 años Y que pensaba que para Tafí del Valle se había perdido un gran atributo Y vemos que con Caram la hemos vuelto a poder poner en marcha Y observamos que la gente acompaña a 4 o 5 mil personas Este anfiteatro que realmente es un escenario fantástico Para poder hacerlo y para poder llevarlo adelante Uno termina reconfortado y termina alegre Vivir la pasión en Semana Santa, el Viernes Santo Ver los actores, ver lo que pasa en la vida y obra De la Nación de Jesucristo representada por más de 300 actores Es que se te ponga la piel de gallina de verdad ¡Ven acá! 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 Calculo que a esta hora deben estar tomando el café de la máquina Yo también estoy tomando algo Vos también podés tener las mejores vacaciones Entra en intertouris.com.ar Intertouris, como vos, trabajamos para tus vacaciones Tu futuro comienza hoy Universidad de San Pablo T Carreras de grado, posgrados y diplomaturas Amplias y confortables instalaciones en tres sedes Enseñanza personalizada Pasantías laborales Convenios de descuentos con instituciones públicas y privadas www.uspt.edu.ar Una universidad distinta Como vos ¡Ven acá! 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 ¡Ven acá!